Me perdí, buscaba ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin mordimiento Sin saber por dónde regresar Llevo desde mordimiento Dejándote de paz Me quise ser alguien más Y llorar y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, saldame No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Te quiero recuperar No sirve de nada 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 Bésame Respetame Rescapame Del sufrimiento Y llorar y llorar Esa siguiente canción Es de mis favoritas Es una canción del disco nuevo Y de hecho es la canción Que le da tema al disco Es una historia verídica Pero ningún animal Fue lastimado Durante la historia Esa llegó ¡Gracias! ¡Gracias! Me dices que el sofá Te trata bien Aunque es un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, lo hecho está Y la verdad Hacemos mucho daño No busco a quien culpar, ¿ya para qué? Presiento que no hay marcha atrás Sé que esa vez no hay marcha atrás Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el telón? Aquí va un piano, ¿no? Si no me ves llorar, es solo que El orgullo no me deja No cuesta imaginar que no estarás Termino de embarcar Sentirme que no quedé tras la salida Te dejo tostado y lo sé Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el telón? ¿Con quién se queda el telón? Si quieres llévate el Picasso Que al cabo es una invitación Que al cabo es una invitación Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Estoy acostumbrada a yo cantarle y tocarle Entonces, no sé Te dejo Abríse una ventana Despertándome una ilusión Sallando por completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prove de la manzana el corazón Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Que no sea como tú, quiero ser yo la muerte Solo te he pedido ya tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol No vuelo solo ser tu visión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy yo la de la mala suerte Mi corazón, que no hay nadie como yo Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la muerte Solo te he pedido ya tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea donde soy yo Que para qué pedir pulmón No es correcto No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy yo la de la mala suerte No soy yo la dueña de tu corazón No soy yo la dueña de tu corazón No soy yo la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación Quiero ya no hay nadie como yo la de la mala suerte Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la muerte Solo te he pedido ya tu sinceridad Quiero que el amor por mí confiese ¿Por qué siempre soy yo la de la mala suerte? Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el vibrato de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre Corazón De los ojos siempre fuiste el más menor Toma todo lo que quieras Pero de ti Que mis lágrimas jamás devolver Así que corre, como siempre No me llegues atrás Lo has hecho ya La verdad me da igual La vida se suena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vi lo que no podía Pero a media puerta se quedó Tu corazón Tú, el vibrato de siempre tan repetido Yo, el vibrato de siempre tan repetido No te quedo bien Así que corre, corre Corazón 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 Pero yo, el vibrato de siempre fuiste el más menor Toma todo lo que quieras Pero de ti Que mis lágrimas jamás Así que corre, corre Corazón Así que corre, como siempre No me llegues atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre De los mismos trucos ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero no te Quieres darme más y aún más, te voy a dar No he sido tantas despedidas que en verdad Predicarte un verso más está de mal Así que corre como siempre que no iré atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual